¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto de esta la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy amigos míos vamos a darle un vuelco a las historias por supuesto que aquí vamos contando. Vamos a contar una historia un poco diferente a lo que veníamos hablando. Vamos a tocar ciertos temas y ciertas fechas interesantes. No se me pierdan amigos míos porque esto va a ser el inicio de varias crónicas que vamos a tener a lo largo de estos meses. ¿Por qué meses? Porque el día de hoy vamos a hablar del inicio del asedio a la Ciudad de México Tenochtitl. Hablamos en unos programas de la fundación, no nos perdamos, 1325. Pero en este momento vamos a hablar ya del culmen. Ya pasados muchos años, muchos siglos, cuando los españoles llegan justamente a estas tierras van a querer conquistar esta Ciudad de México y estas vísperas de conquista van a empezar entre los meses de junio, julio de 1520, cuando las huestes de Cuitláhuac, el penúltimo emperador de México, pues va a combatirlos en esta noche que nos han dicho que se llama el día de la noche triste. Hoy lo hemos rebautizado, rememorado como el día de la noche victoriosa. Va a ser este 30 de junio, cuando ya muerto el antepenúltimo tlatoani de México Tenochtitlán, Moctezuma, pues la gente de México Tenochtitlán se va a reunir otra vez. Cuitláhuac, por supuesto, va a reunir a su gente, se alza como tlatoani, como rey de México Tenochtitlán y les va a hacer frente a los españoles. Los españoles con mucho miedo tienen que salir de la ciudad, van a salir por esta calle de la México Tacuba, lo que hoy conocemos como Tacuba, que pasando un lugar que se llama ahora Calzada México Tenochtitlán, antes el Salto de Alvarado, se convierte ya en la ribera de San Cosme. En esta zona es donde se desarrolla la historia. Va a llegar a este agüegüete milenario de Popotla, en el pueblo de Popotla, donde ahora está la estación del metro Popotla, y a partir de ahí, pues se dice que Cortés va a llorar su derrota de que no pudo en esa noche. Noche victoriosa para las huestes de Cuitláhuac, noche triste para los españoles. Pero aquí nos acaba la historia y quiero que pongamos mucha atención. Los españoles se van a ir hacia lo que es Naucalpan, Tlalepantla, van a llegar hacia Cuautitlán, Iscale, y se van a ir a refugiarse con sus amigos los tlaxcaltecas, los huejotzincas. Aquí pongamos atención. Van a pasar más o menos por Texcoco, que es la salida ya hacia Tlaxcala, para el día 7 de julio, es decir, una semana después de esta llamada noche triste. Ahí va a pasar algo importante, amigos míos, si pongamos atención. Les he dicho en repetidos programas que la gran fuerza de México-Tenochtitlán se dividía en tres, lo que llamamos la triple alianza, que es el pueblo de Tacuba, el pueblo de México-Tenochtitlán y el pueblo de Texcoco unidos, formando la triple alianza para combatir a sus enemigos. Ahora bien, esta triple alianza estaba ya un poco dividida para 1520. ¿Qué va a pasar? El pueblo de Texcoco va a perder a su tlatoani, a su rey, y va a haber una disputa por el trono entre sus dos hermanos. Justamente un hermano mayor, que estaba obviamente con la causa de los mexicas, de los de Tacuba, para seguir la triple alianza. Y va a haber otro, de nombre Islilzóchitl, que se va a dar cuenta, amigos míos, que los mexicas habían derrotado a los españoles y que ya se iban otra vez hacia lo que es Tlaxcala y Puebla. Islilzóchitl, ¿qué va a hacer? Va a entrevistarse aproximadamente pasando el 9 de julio. El 9 de julio, una gran batalla, la batalla de Otumba. Todavía existe el pueblo de Otumba. Va a ganar los españoles, se van a ir hacia Tlaxcala y los va a confrontar en esa zona aproximadamente el 10, 11 de julio. Islilzóchitl le va a decir a Cortés, yo soy parte de la triple alianza, la triple alianza entre Texcoco, México, Tenochtitlán y Tacuba. El pueblo de Texcoco se va a unir con ustedes. Yo me voy a poner el nombre de ustedes, me voy a bautizar por su religión y yo los voy a apoyar, pero quiero que me ayudes a derrotar a mi hermano y a su gente. Esto se va a llamar en la historia una guerra civil entre el pueblo de Texcoco. ¿Civil por qué? Es solamente interna, de un solo núcleo, donde están divididos. Entonces los españoles van a tomar a bien esta alianza que quiere pactar un hombre que después de bautizado va a llevar el nombre de Fernando de Alba Islilzóchitl, que se va a unir a los españoles. ¿Esto por qué es importante? Porque ya unidos, parte del pueblo de Texcoco, la gente de Fernando de Alba Islilzóchitl, con Hernán Cortés, se van a refugiar hacia Texcoco, hacia lo que es Tlaxcala, hacia Puebla, para poder reorganizarse con la gente de Tlaxcala, la gente de Cholula, la gente de Ojozingo, la gente de Texcoco, para poder al año siguiente combatir al pueblo de los mexicas. ¿Y por qué les digo toda esta historia? Porque van a zarpar de Tlaxcala y Puebla justamente los últimos días de abril, los días que estamos viviendo actualmente hace ya 501 años que pasó esto. Van a zarpar en los últimos días de abril, en estos días que estamos viviendo, para poder llegar en el mes de mayo hacia el lago de Texcoco y con eso a la ciudad acuosa de México Tenochtitl. Vamos a decir la crónica de lo que pasó, por eso es importante que hagamos este programa, porque estamos a 501 años de que van a zarpar de Texcoco y Tlaxcala para poder llegar a esta ciudad. Por varios días, porque no había carreteras como ahora, era a través de agua, a través de canoas. Van a pasar varias semanas para que en el mes de mayo, donde vamos a hacer la crónica de lo que va a pasar, lleguen justamente esta ciudad. Por tres meses van a combatir a los mexicas hasta que el día 13 de agosto de 1521, la ciudad de México Tenochtitl va a ser conquistada. Pero de esto lo iremos desarrollando, desmenuzando la historia en estos meses. Nos vamos a quedar en que en estos días, los últimos días de abril, salen ya con la alianza de Texcoco, Tlaxcala y Puebla, salen los españoles a combatir a los mexicas. Entonces, son fechas importantes para esta crónica ampliada que vamos a tener los siguientes tres meses. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, donde más, en la emisión de DGSTV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!